Mujer víctima de grupos armados reclama indemnización a la unidad de víctimas en Valledupar. Una indemnización de acto administrativo por unos hechos victimizantes que me pasaron en manos de la guerrilla. En Santa Rosa Sur de Bolívar, cuando yo era menor de edad, la unidad para las víctimas me reconoció los hechos por los atros que me hicieron. Y el año pasado, en marzo, me notificaron que me iban a dar la indemnización, que me iban a dar la carta cheque vencido el año, vencido el año que estaba en curso. Estamos en un nuevo año, yo he venido todos los días aquí, me he amarrado, les he pedido ayuda, yo soy una persona discapacitada. Yo vivo prácticamente en la calle, me ha tocado dormir en el suelo, a veces no comemos. Soy madre de cuatro hijos que se tienen que ir a recoger lata al río para darme de qué comer. Y no es justo, no es justo que mis hijos estén pasando por eso y que el gobierno no se compadezca de mí. Les he mandado mil derechos de petición de la prosperidad social, les he mandado mi discapacidad, todas las operaciones que me han hecho para que me ayude tan siquiera con una ayuda. Me quedaba, el director me quedó el 15 de junio a entregar mi carta cheque. Digamos, en términos generales, independientemente del caso particular de la persona a la que hace referencia, es que hoy nosotros tenemos que obedecer unos lineamientos y unos parámetros fijados por la Corte Constitucional y por procedimientos legales y administrativos internos que nos ordenan. Bueno, que dado la cantidad de víctimas que tenemos en el territorio nacional, más de nueve millones y medio de víctimas, frente a una ley que fue proyectada y diseñada para indemnizar alrededor de dos millones de víctimas y que se desbordó en su cometido, pues obviamente el presupuesto para poder indemnizar no alcanza. Adicionalmente, nosotros tenemos otros procesos como son los procesos de reparación colectiva, como es apostarle a los procesos de retorno y reubicaciones, apostarle a la atención psicosocial, apostarle a que las entidades cumplan con la política pública de víctimas. Luego entonces, ¿qué hicimos? Se fijaron unos parámetros para poder priorizar y no seguir indemnizando al garete. Entonces, se organizó el tema tan pronto inició nuestro gobierno. Y para poder organizar bajo términos de solidaridad y equidad, se establecieron unos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tres, edad, condición de discapacidad o una enfermedad grave o ruinosa. ¿Qué pasó? Aquellas personas que cumplan cualquiera de esos tres criterios son sujetos de indemnización. Para ello deben de acreditar la condición. Una vez la acreditan, va a un turno, a una lista que hay allá en la subdirección de reparación individual, donde se establece un turno, porque incluso los priorizables, es decir, por edad, salud o discapacidad, también, digamos, tienen que agotar un turno de llegada. A medida que están acreditando la condición, entran en un turno. Y entonces, como te das cuenta, aquí hay criterios totalmente objetivos, no son criterios subjetivos. En el caso particular de la señora, aquí la hemos atendido, la hemos guiado, la hemos acompañado 100%, como lo haremos con cualquier víctima que se acerque a nosotros o a las oficinas. ¿Qué le hemos dicho? Primero, ella estaba por ruta general, acreditó una condición especial de salud y de discapacidad, y eso, ¿qué hicimos nosotros? Lo acreditamos ante el sistema para que el sistema validara. Eso tomó su tiempo. Una vez se validó que efectivamente ella tiene una condición que la hace priorizable, entró en turno para priorizarse. Y ese turno está por cumplirse, pero igual es algo que depende, obviamente, de la disponibilidad de recursos y, obviamente, es un trámite que se hace internamente a través de un mecanismo totalmente objetivo, sistemas y todo un andamiaje de cumplimiento de requisitos para que ella entre en turno. Pero muy seguramente, porque ella ya acreditó su condición, muy seguramente va a acceder más, digamos, de manera prioritaria frente a las demás víctimas a su indemnización. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que, pues, básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues, básicamente, aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que, pues, no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente, nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces, creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.